Lo que son los cholos, siempre para el día de un cuarto son los que más se venden diablos. La verdad al mexicano no le importa. Mientras sea que tenga que ver con la cultura mexicana, el mexicano lo va a comprar. Y sobre todo al extranjero, porque le llama la atención.